¡Suscríbete al canal! Con su look. Y ahí está, triunfando, como debe ser. Está trabajando. Qué padre que sí tenga más proyectos. Y bueno, la prestigiosa firma de estadística, Latinometrics, dio a conocer el listado de los canales de YouTube más exitosos en el tema gastronómico y resulta que Doña Ángela, conocida por... Yo sí la sigo. Yo sí la sigo porque a mí me gustan mucho los tutoriales de cocina. Pero síguelos bien, porque hiciste un espagueti que enfermaste a toda la familia. ¡Es cierto! Sí, es cierto. Oye, pero te voy a decir cuál es el secreto que creo yo del éxito de Doña Ángela. Es que justo como tiene las cosas de manera muy sencilla, tú ves a Gordon Ramsay con unos utensilios increíbles, con una cocina increíble, con una técnica así de pa, pa, pa. Y dices, no, yo no voy a poder. Y ella es así sencillito, como si fuera parte de tu familia. Y dices, ah, sí voy a poder. No es tan fácil, pero te lo hace muy agradable. Sí, claro. Y también la diferencia de la producción. No solo los utensilios que usan estos chefs, sino tienen tres cámaras, vemos diferentes tomas. Y Doña Ángela es una forma tan familiar, tan cercana, que te encanta. Hay un comentario que me fascinó en su video más visto, en el video más visto que tiene. Es el primer comentario de alguna suscriptora que puso. Al principio yo pensaba que Doña Ángela necesitaba una estufa. Ahora más bien pienso que yo necesito un fogón. Claro. Porque como hace todo ahí, es la forma tan rica de compartirnos sus recetas que por eso el éxito. Entonces, pues, qué orgullo, ¿no? Ah, me gusta, me gusta. Bueno, pues, tenemos noticias importantes. Nos informan que falleció la reina Isabel II. Wow. Irán, querido. ¿Cómo están, queridas chuladas? Efectivamente, se acaba de dar a conocer esta información en estos minutitos. Literal, es información de último momento. La reina Isabel II acaba de fallecer en estos momentos. Después de que en la mañana nos levantáramos con la noticia de que los médicos estaban muy preocupados por su salud. Hay que recordar que ella ya desde hace unos días se encontraba en el castillo de Balmeroal en Escocia, donde había recibido a su nueva primer ministro. Sí, sí. Hace dos días la recibió ahí por cuestiones de salud en un hecho histórico. Ahí la nombró como primera ministro y el día de hoy la reina Isabel desafortunadamente pues ha muerto a los 96 años de edad después de estar 70 años al frente de la corona británica. El reinado más largo en la historia del Reino Unido. El reinado más largo de la historia. El segundo reinado más largo de la historia en el mundo. Después solamente del de Carlos XIV en Francia. La familia de la reina Isabel viajó desde muy temprano al castillo de Balmeroal. Toda la familia real incluso su nieto Harry y su esposa Megan Merkel que sabemos que no llevaba muy buena relación junto con ellos ya estaban en el castillo de Balmeroal. No sabemos si esperando la noticia o si ya sabían de la noticia que es lo más seguro. Mucha gente ahora la pregunta es ¿qué va a pasar ahora de que se ha confirmado la muerte de la reina Isabel II? Aquí vienen palabras a la mente que son London Bridge que es la operación London Bridge. Esta operación relata paso por paso lo que se tiene que hacer una vez que la muerte de la reina se ha anunciado es decir en este momento. Todos los miembros de la familia real tienen un nombre especial en este caso London Bridge que es el puente de Londres es la reina Isabel. ¿Qué va a pasar en estos momentos? O lo que ya pasó fue que el secretario particular de la reina le tuvo que haber avisado a la primera ministra. La primera ministra da a conocer la información. Se da el boletín de prensa a todos los medios de comunicación del mundo para que podamos dar esta noticia. Una vez que se haya dado esta noticia lo que va a pasar es que los 15 gobiernos que conforman la commonwealth alrededor del mundo tendrán que ser avisados y una vez que sean avisados tendrán que viajar a Reino Unido para ser partícipes de los funerales de la reina Isabel II. Después de todo esto el palacio de Buckingham se va a iluminar de una manera especial. En la puerta del palacio también se va a colocar ya sea un moño o una tabla negra para dar a conocer o como señal de luto de la muerte de la reina Isabel II. Después también se dará a conocer un bolotín mundial a todos los medios que es lo que ya habíamos dicho y esto es muy chistoso porque dentro de este protocolo la BBC que es el sistema de radio y televisión de Reino Unido que es un sistema de televisión y radio pública tendría que haber aparecido todos sus conductores vestidos de color negro. Todos los logotipos de la BBC tendrían que ser cambiados a negro y aparte esta cinta roja muy característica de la BBC tendría que haberse cambiado a negro. Esto ocurrió incluso antes de que se diera a conocer la muerte de la reina Isabel. Desde hace tres horas los conductores de la BBC ya están vestidos de negro todos sus logotipos en redes sociales han cambiado todos sus logotipos también a través de la televisión ya habían cambiado por lo que podemos concluir que ellos ya sabían que la reina Isabel había muerto porque esto es parte de este protocolo de London Bridge. Después de esto lo que va a pasar es que inmediatamente el hijo mayor de la reina Isabel si todo si todo está como esperemos que esté el príncipe Carlos en estos momentos sería el nuevo rey del Reino Unido. Se espera que él dé un discurso acerca de la muerte de su madre aceptando este cargo tan importante como ya rey del Reino Unido y después en estos momentos también la bolsa de valores tendría que cerrar en señal de respeto por la muerte de la reina Isabel. Un día después de la muerte el príncipe Carlos dará su discurso como rey y también el gobierno del Reino Unido jurará lealtad ahora al nuevo rey al rey Carlos y cómo lo van a hacer van a con 41 salvas con cañones las van a hacer detonar en Londres para mostrarle sus respetos y jurarle lealtad al nuevo rey. Después Carlos tendrá que visitar las capitales y gobiernos de los territorios que conforman el Reino Unido que son cuatro que son Londres Edimburgo Belfast y Cárdiz se tendrá que visitarlos físicamente reunirse con los gobernadores de estos territorios de Reino Unido y platicar con ellos y como pues presentarse ¿no? de una manera los canales de televisión tendrán que pasar desde este momento algunos documentales algunos programas todo lo que tenga que ver con la reina Isabel II para rendirle un homenaje lo curioso también de esto es que no habrá programas de comedia no habrá programas que tengan que ver con revistas todo tendrá que ser en señal de luto a la muerte de la reina cuatro días después de su muerte es decir del día de hoy cuatro días después habrá un desfile militar con el ataúd y con el ataúd y el cuerpo de la reina desde el palacio de Buckingham hasta la capilla de Westminster donde los restos de la reina serán depositados el cuerpo de la reina va a permanecer en esta capilla cuatro días más y primero los familiares tendrán y líderes mundiales tendrán la oportunidad de rendirle pues sus honores o rendirle sus respetos a puerta cerrada al cuerpo de la reina para que finalmente las puertas de la capilla de Westminster se abran para todo el público que quiera despedir así a la reina Isabel II y va a estar eso va a ser una locura va a ser un hervidero de gente se vuelcan ante una situación como esta una persona tan querida entonces si va a ser un hervidero como bien se espera que perdón no no que de hecho parte de esta operación London Bridge tienen contemplado la gente la masa los viajes ya lo tenían programado desde que planearon la operación London Bridge en los años 60 si es un protocolo que está preparado muchísimo tiempo pero al parecer Idan sí pues falleció hace ya unas horas pero por todo esto que mencionas no se podía dar rango porque ahorita ya es de manera oficial ya justo ahorita cuando entró el aire habían sacado el tweet o sea ya medios confirmados porque desde la mañana ya se estaba pues un poco hablando de que la reina Isabel ya había muerto por la pues la premura de toda la situación los funerales de la reina se espera que sean entre 10 y 12 días a partir del día de hoy imagínense el día del funeral será un día feriado para todo Reino Unido y para toda la Commonwealth la bolsa de valores volverá a cerrar en manera de respeto en el día del funeral estas imágenes que estamos viendo Irán son en vivo este es el comunicado que están poniendo ya está ahí está justo decíamos como van a poner justamente en la puerta del palacio de Buckingham el anuncio de la muerte de que murió de manera pacífica esta tarde dice ahí y además con la primera ministra la vimos sonriente o sea dos días antes de su muerte sonriente se veía muy bien y trabajando totalmente imagínate ser tú la primera ministra del Reino Unido y en dos días vas organizate los funerales de la reina imagínate la chambota que tiene esta por ejemplo señora Elizabeth Trust ella decía que los funerales se espera que sean entre 10 y 12 días se espera si la pandemia lo permite se esperaba como bien Anny lo decía ese es un protocolo que se tiene preparado desde la década de los 60-70 se espera que haya 2 mil invitados yo estaría un poco incrédulo para ver qué va a pasar por los temas de la pandemia a lo mejor esos 2 mil invitados se redujeron como fue en el caso de los funerales del esposo del rey Felipe que también fueron apenas el año pasado después el cuerpo de la reina no se va a quedar en Westminster se va a enviar a la capilla de Jorge II donde descansa por su padre el rey George VI y un año después de aquí a un año se espera que ya oficialmente el príncipe Carlos ahora sí tome posesión como rey de Reino Unido y que la coronación ahora sí las celebraciones se lleven a cabo allá en Reino Unido de la coronación del príncipe Carlos mira esa imagen ese es el tweet que decías ese es el tweet de la familia real donde ya ahora sí dan a conocer la muerte de la reina Isabel como bien lo decías mi querida Mariana ahí dice la reina Isabel murió de forma pacífica y pues sí llegó ya después 96 años verdad es que para nosotros que no vivimos en una monarquía es muy impresionante todo este protocolo que tienen en Europa en Inglaterra de justo los trajes que usan el tipo de pasos de marcha que usan para los funerales lo vimos la última vez y yo creo que a ese nivel cuando murió la princesa Diana y esto va a ser algo muy muy impresionante sin duda alguna porque además con lo de lo de Felipe el príncipe el rey Felipe no era el rey Duque no no lo pudimos ver por justo lo que dices no pudimos ver tanto protocolo por el asunto de la pandemia y ahora digo más impresionante seguro va a estar y mira poco a poco se va concentrando la gente ahí afuera de la palacio de Buckingham hay que decirlo la reina no está ahí está en el palacio de Balmoral que está en Escocia que es una de las regiones que conforman Reino Unido un país independiente pero que también es parte de la Commonwealth es un todo un relajo que traen ahí y que era su palacio favorito estoy consentido para las vacaciones para reunir a la familia en Navidad yo creo que ese pues qué joya que murió de manera pacífica en su lugar favorito en su lugar favorito después de dos días antes darle la bienvenida a la nueva primer ministro de manera histórica y y bueno vamos a estar presenciando historia justamente seas pro monarquía esto es histórico y ahí viene la pregunta mi querida Ani porque van a cambiar muchas cosas a partir del día de hoy la moneda británica las libras se van a reimprimir porque ya tienen que tener la nueva cara del nuevo rey poco a poco la cara de la reina Isabel II estará saliendo de todas las monedas pero no solamente de las monedas y de los billetes de los timbres postales del pasaporte del uniforme de todos los oficiales o todo el cuerpo de seguridad haya en Reino Unido incluso hasta el himno nacional de Reino Unido va a tener que cambiar porque ya la frase que dice God Save the Queen se va a tener que cambiar ahora a God Save the King que es Dios cuide al rey correcto va a estar muy complicado muchos especulan que es algo que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo qué va a pasar después de que la muerte de la reina Isabel hay que recordar que mucha gente así como con el Brexit ya no está de acuerdo en estar manteniendo una monarquía que cuesta muy caro de hecho los funerales de la reina Isabel van a costar miles de millones de libras esterlinas va a ser carísimo la gente ya no estaba muy de acuerdo con que el país tuviera una figura monárquica alrededor entonces mucha gente piensa será este el principio del fin de la monarquía en Reino Unido será que ahora sí pues muchos como por ejemplo Australia Australia apoyaba mucho que la figura cambiara ya a una república y que no siguiera siendo una monarquía qué va a pasar pues ahora sí que solamente el tiempo lo dirá correcto entonces el día de mañana es cuando ya se dice que el príncipe Carlos es el rey mañana el príncipe Carlos hoy automáticamente el príncipe Carlos se convirtió en rey el día de mañana el príncipe Carlos saldrá a dar su primer discurso ya como rey de una manera oficial la coronación del príncipe Carlos espera que sea hasta dentro de un año sobre todo para guardar los respetos de la muerte de su madre no puede hacer un funeral y después al otro día luego luego la celebración y las pues toda la todo lo que hay alrededor de una que de hecho sucedió de la misma forma cuando la reina Isabel fue se convirtió en reina a sus 25 años su coronación fue 16 meses después porque tienen que hacer toda esta preparación también las personas que dicen bueno será el fin de la monarquía la gente que la apoyaba ok la gente que no apoyaba la monarquía allá en el Reino Unido mínimo le tenía un gran respeto a la reina por la figura de estabilidad que representaba para el país 70 años como reina pues no es fácil y es muy curioso porque los vendedores a las alrededores de todo el palacio de Buckingham decía que la gente de Reino Unido si compraba más toda la panacelaria que tenía que ver con la reina Isabel que la gente que íbamos de otros países comprábamos más de Lady Diana era un dato muy curioso que casi no comprábamos de la reina Isabel pero si de Lady Diana es que si la reina Isabel el reinado de la reina Isabel fue fuera de lo común totalmente o sea primero que primero que nada a ella no le tocaba gobernar era la tercera en la línea sucesora al trono primero era su tío que su tío dimite dice yo no quiero ser rey yo no quiero estas responsabilidades yo me pelo yo me voy que lo hace por amor por amor como fue el caso de Henry andaba con igual a Simpson que era americana era divorciada entonces la historia suele repetirse ahora con Henry y ahora con Harry el papá de la reina Isabel sube al trono que es Jorge Jorge VI y él ¿se acuerdan de la película Discurso del Rey? del tartamudo es el papá de la reina Isabel era el papá de la reina Isabel esta película va del papá de la reina Isabel que tenía un problema para hablar en público que era tartamudo a la muerte del papá de la reina Isabel de Jorge VI es cuando la reina Isabel II sube pues al trono y escoge este nombre por su abuela ahora también ese es un punto no sabemos si Carlos va a escoger ese su nombre Carlos para para regir su reinado ahora porque se lo pueden cambiar o se lo pueden dejar eso también va a poder pero sabemos que los nietos también están están ahí presentes o sea llegaron todos no importando ahorita las diferencias familiares que hubo en algún momento y están todos ahí pero qué triste me queda Marta que solamente hasta la muerte pues se puedan reunir todos porque sobre todo cuando hubo muchos intentos de reunir a toda la familia y pues allá el príncipe pues Henry con Meghan Merkle tenían sus broncas y se separaron y de hecho renunciaron a sus pues derechos y sus privilegios de la corona que entre comillas porque también si los cuidaban y si les mandaban una lanita para que pudieran sobrevivir allá en Estados Unidos otra controversia imagínense la reina Isabel pidió pasar 15 ministros en total 12 hombres 3 mujeres ahorita con esta listros y pues una cantidad de papas pues impresionante oye su primer primer ministro fue Winston Churchill Winston Churchill como te habla eso de cuánto tiempo la reina estuvo en su gran papel y fue precisamente con Winston Churchill donde instauraron esta tradición de que cada semana los primeros ministros fueran a verla en el palacio de Buckingham para rendirle como un informe de que estaban trabajando esta reunión curiosamente la hacían siempre de pie no se podían sentar ¿por qué? porque decían que era una pérdida de tiempo y que es a lo que ibas a rendirme información a lo que vienes me rindes información de cómo va el país de cómo va la commonwealth de cómo va la situación económica y después de ahí pues ya nos vamos no tenemos tiempo para tomarnos el tiempo pues muchas gracias por tu razón así que de último momento y vamos a seguir todo el programa con lo que está ocurriendo en tiempo real en pues allá les tocó la primiza les tocó les tocó muy bien chuladas gracias por venir no hombre al contrario bueno cualquier cosa aquí te quedas por ahí aquí estamos cualquier cosa aquí estamos cualquier cosa ya nos parecemos la logo ¿por qué? me voy a poner ahí pero yo un rubio hermana yo un rubio platinado platinado yo un platinado no te equivoques no te equivoques no te compagas ahora sí chicas comenzamos ¿qué dijeron? comenzamos con expedientes chulos les encanta eso que si de ¿qué? la película que cuéntame ¿qué hay detrás de la película? de las escenas y a mí me encanta chismear y me encanta conocer yo lo disfruto yo solo chis me encanta a ver vamos a comenzar Batman regresa vamos a ver esta escena tan cachondona de Michelle Pfeiffer que interpreta a Gatubela guapísima véanla nada más y ahorita les platico qué hay detrás del pajarito Liz Truss está hablando subió al trono después de la Segunda Guerra Mundial de un grupo de 7 países a 50 a ver somos una nación moderna dinámica la reina Isabel II nos dio estabilidad y fuerza una gran persona y su espíritu va a perdurar un gran gran hecho lo que ella logró a través de 70 años su vida da el servicio al país al Commonwealth por su gran trabajo fue amada por todas las personas del Reino Unido y a través del mundo gran inspiración para mí personalmente su devoción al trabajo al país es un ejemplo para todos esta semana a los 96 años estuvo conmigo para darme la bienvenida como primer ministro ha tocado la vida de millones de personas alrededor del mundo en los próximos días nos vamos a unir el Commonwealth y el mundo para celebrar su extraordinaria vida de servicio hacia nuestro querido país es una gran pérdida la reina Isabel II deja un gran legado importante la corona pasa al rey su majestad Carlos tendremos que unirnos para apoyarlo por la gran responsabilidad que ahora él cargará le damos nuestra lealtad nuestra devoción como lo hizo su madre para todos en tanto tiempo entramos en una nueva era de la magnífica historia de nuestro país justo como su majestad la reina Isabel hubiera querido Dios salve al rey palabras muy importantes de Elizabeth Truss primer ministro del reino unido las vimos ahorita en vivo y fuerte ya mencionando que pues Carlos ahora está al mando pues bueno eso fue lo que pasó después de que la señora diera su discurso me interrumpió un poquito no no es cierto no pero normalmente es oye muere el rey vive el rey muere la reina vive el rey claro pero bueno usted señor abuelo me hacía caso y le voy a podemos volver a correr la escena o ya no si la calaca y ya nada más para irme hoy es jueves y yo dije pues ya estoy viendo bien ya para que me hago güey entonces hoy a las 7 de la noche tienen que meterse a mi canal de YouTube Lalo Carrillo Off porque hoy se las voy a resumir pero en vivo en vivo lo mejor de espectáculos con mi amiga mira mi amiga alimentada Natalia así le decimos Nat Ruiz entonces ella que es bien chismosa y joterona vamos a estar platicando que si de la reina Isabel que si de muchas cosas mucho chisme muy bien va a estar muy bueno pues es jueves y nos toca jugar chango así que nuestra agilidad mental tiene que estar con todo regresamos no se muevan vengo chispa chuladas ahí estamos viendo bueno una de las entradas al castillo de Balmoral que les contábamos en Escocia el favorito de la reina Isabel II y bueno donde dio su último adiós ahí son imágenes en vivo y ahí está lo que ella decía el hogar más bonito del mundo y el otro palacio que estábamos viendo era el de Buckingham donde está toda la gente pero ahí no estaba la reina no bueno en otros temas ahora sí luzco mi ética mi ética de este musical pero no es Iron Maiden es mi camiseta que me regaló Junior sí está padre la banda Iron Maiden se presentó anoche en el Foro Sol en un concierto muy emotivo pues marcó su regreso a nuestro país donde se les quiere muchísimo y lograron conectar con todos sus fans que están muy emocionados con el show y el momento curiosito fue cuando le lanzaron un peluche de qué creen del Dr. Simi porque te vieron bailar a ti me vieron bailar a mí ayer y Bruce Dickinson el líder de la banda lo tomó y lo puso a cantar este es el momento estrategia de mercadotecnia estar lanzando involuntario no creo que lo hayan lanzado ellos pero sí no sé yo ya empiezo a estar escéptica no sé cómo empezó porque son noticia después de cada concierto cada artista y lo suben a sus fotos porque les parece muy curioso y les están haciendo una publicidad inmensa la Rosalía estaba encantada todos felices pues no saben a lo mejor de qué se trata no ellos no saben pero ya empiezo a pensar que Chance fue un plan maquiamélico qué mal pensada eres Ani no es que uno aquí va aprendiendo muchas cosas aquí yo voy aprendiendo mucho bueno les voy a contar que el cantante Ricky Martin decidió demandar ya demandar a su sobrino Denis Yadiel Sánchez Martín pues yo yo también creo que sí porque también se especuló de que habían quedado de acuerdo en un acuerdo económico por lo que retira la demanda el sobrino entonces si él está contrademandando quiere decir que ese acuerdo no existió y que ellos no están de acuerdo y obviamente pues sí tuvo una afectación porque mucha gente cree lo que dice el sobrino entonces yo creo que sí hizo bien Ricky Martin sí 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 pero bueno yo creo que sale bien librado también pues sí pero hay gente que creerá lo que diga el sobrino y el mal traigo también o sea eso también no te lo quitan nadie así es y bueno la tarde de ayer la familia Obama regresó a la Casa Blanca después de cinco años está pasando algo muy padre porque llegó lo más esperado del día que es jugar el chango a la gente le gusta que juegue en chango les gustan las palabras acá complicadas ya saben van a jugar en pareja Mariani sigue fortaleciéndose no hoy no hoy voy a romper esa pareja hoy Ani y Marta Martani forman una Martani Martani y Mariana Mariana te tengo a un pretendiente que me pidió exigió jugar su sabiduría contigo compartirla y por eso le gordonet viene para acá te vas a iniciar la mona canela ya es mío ya no mona ya no lo quiere es que él me dijo desde el lado oye mira Mariana que entre su lengua y mi chuki hacemos buena pareja canelana 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 primero estabas con mucho desafortunadamente y por eso vamos a comenzar si te la volaste ay no canela no yo ya no dije nada ya concentración vamos a comenzar y entonces la primer pareja que juega es la de Marta y Ani vengas para acá y entonces ¿qué vamos a hacer? pues el chango va a sostener las palabras tú tienes que decirle todo lo que puedas tú sí puedes ver tú tienes que decirle todo para que ella atine ¿puedo actuar y todo? no en el chango nada más es puras palabras recuerda ay que sí ¿por qué no tenemos al chango así? porque ya cambió modificó el chango ¿por qué no empieza Mariana? no así 3, 2, 1 venga es cuando te dicen en las cartas este es tú como futuro ah tú no sé no sé lo que tienes que cumplir en esta vida tu misión otra cosa tu meta tu objetivo no ok sigue puedes desechar ese ya no vale este es trae plumas ¿por qué tan rápido? estuche no sigue 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 plumas plumas de ave y un penacho pues penacho pero ¿qué tipo de persona es la que trae eso? azteca indio otro gringo ok apache ajá este te pones los zapatos pero primero te pones las las calcetines medias las medias como calcetas ajá eh 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 arriba abajo en medio la parte de medio ¿cómo se llama? es la parte la parte del medio dice que muy mal el otro ok este te paso una pelota o te paso el balón muy bien eh la que sigue este una como chamarra como suéter pero se llama una chaqueta no ay ay como suadera esa este los que cantan así ya saben no pero están en una grupo banda en una no como escuela este coro en una escuela la escuela como se llama ni colegio síguele la que sigue eso 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 este pesos o ya 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 no entró muy mal estoy muy oxidada con el chango ay no tengo oxidado el chango ok en este momento el chango quien va en este momento canelo va la pareja que Diosito porque Diosito habla porque yo escucho no tiene sentido ese apodo porque Mariana pero tienes una personalidad masculina también así que de repente sale y es Mariano es masculina y Canelo y entonces se une Canelo y Mariano Canelano entonces y entonces que es simpática comenzamos en 3 2 1 venga es una tortilla ay 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 cállate la la mamá de mi mamá mi abuelita mi abuela cuando llegas a una casa tocas el el timbre ni lo alcanzas Canelo la rosa o sea tú quieres mandarle unas rosas a tu novia y hablas a la a la floriría si donde sales con los niños a jugar con el palo al parque si no es triángulo no es círculo es cuadrado si es como un tamborcito pero las estudiantinas tarola no tarola la que contiene suena mucho lo que te late ahí adentro corazón si quítalo esa base de helado pero lo no no te lo tomas de vainilla de fresa una jerga la mojas en una en una sí rápido lealito quítala por favor ya no hables guarda silencio sí no es inteligente es bastante menso tonto sí ya ya bien canelano canelano lo hizo perfecto canelano llegó al corazón sí muy bien ahora ahora yo las agarro exactamente pero tú de este lado siempre acá siempre acá y la que describe acá yo acá agarro eso es nuevo agarra tú no puedes ver recuerda tú nada más vas a escuchar lo que ella describa en tres no nos pongan el chango antes que me ponen nerviosa póngan el chango y grito a ver es como una jalea hay de fresa en hermelada híjole en la marquesa esta casita cabaña sí cuidado yo sé este cuando te vas a poner propósitos o puede ser un es un gran objetivo otro es muy difícil es un gran logro otro meta otro ok pesos dólares es monedas pero que son dinero en hogada en chile sí ok te acuerdas de la novela de amor que así que estás como maníaca maníaca que manía no ya la que sigue bueno ya de Teotihuacán pirámide ay que me cuentas tantos chistes que me da muchas gracios Luisa eso cuando te dicen ay guau estás logrando todas tus batallas eres una guerrera sí quítala 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 no es plata no es plata es oro sí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien no las estoy viendo canela no no hay que quitar paja el conteo lo está llevando dios allá arriba ok porque me se me va aquí lo tengo espérense no ya se muy bien muy bien ahora mariana pasa de este lado canelo es tu momento no te dejes intimidar por esto tú concéntrate en mí tapa tus orejitas de puerquito y entonces fluye que toda la información llegue a tu cerebro codifícalo es buenísimo es buenísimo por favor el canelo es buenísimo 3, 2, 1 venga ¿con qué me corto el cabello? tijeras ¿como la barba? rasturadora sí ¿qué te pones que tiene oro? ¿qué te pones? ¿orio? ¿es una? pulsera ¿dónde te lo pones? otra forma de decirle al oro que es una joya sí, sí ya, ya, ya no muevas las manos cuando hablas para que te escuchen muy fuerte micrófono no, es antavoz así cuando vas a un parque de juegos de diversión ¿qué barba? el que el que está con tu esposa que es tú marido su esposo no, el otro el que no es el esposo el otro cámbialo el Sancho ¿tú le vas a qué equipo? a los Pumas una sola Puma el pasto ¿de qué color es? sí cámbialo, cámbialo cámbialo cuando nos enojamos nos vamos es una cuando nos nos vamos no, no, no no, no no, no no, no en este canal la gasolina está a base de ¿qué? la gasolina es a base de ¿petróleo? sí donde fumas tabaco es en una cafetería no en un artefacto para fumar pipa sí es dinero hasta sudamos canelano sudamos canelano permítanme sigan hablando lo odio pero bien Martiani 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 me repercute me repercute ¿qué? no tiene 30 yo aquí tengo 30 aquí están aquí están aquí están ustedes mira ustedes canelano más vale pájaro hermano que hoy es el día internacional del periodista así que lo celebramos con las botaneras regresamos canelano guarda el acabábamos de ver un convoy militar justamente entrando habrá por supuesto mucho movimiento hoy y en estos días porque todos los sucesos van a durar 10 días gracias a la operación London Bridge a todos los protocolos que se tienen pendientes y por supuesto aquí estaremos informando que va aconteciendo y seguramente también entenderemos gente por ejemplo como yo que no me gusta la monarquía ni que me siento tan linkeado a esto entenderemos la importancia de un suceso histórico de esta forma ¿no? sí totalmente yo te voy a decir independientemente de una postura política a mí la estética de la monarquía me gusta mucho o sea ver desde no tanto la boda la boda de Carlos y Diana pero sí como los funerales los discursos lo que les decía ¿no? o sea como los protocolos de vestuario híjole me parece fantástico oigan vámonos con Yuri dónde estás mi Yuri a las 12 te robamos tantito a Irán mi Yuri aquí está de regreso con nosotros tenemos más información mi querido Irán sí después de esta noticia que rápidamente le dio la vuelta al mundo de la muerte de la reina Isabel II les tengo algunos datos curiosos de la reina Isabel imagínense todo lo que no vivió a lo largo de esos 96 años de vida y 70 de ellos frente de la corona británica para empezar su nombre no era la reina Isabel como lo estábamos diciendo ella se puso este nombre por su madre y por su abuela y por demás como por tradición ella realmente se llamaba ahora les voy a decir ella se llamaba ¿dónde lo puse? Elizabeth Alexandra Mary ese era su nombre real de la reina Isabel ella tiene varios récords Guinness el primero es que es la reina más longeva en la actualidad ya lo habíamos dicho hasta el día de hoy tiene el reinado más largo de Reino Unido y es la monarca con más tierras alrededor del mundo se calcula que el reina Isabel o la corona británica posee alrededor del mundo 2.6 billones de tierras imagínense la cantidad por eso se hace una de las monarcas más ricas de todo el mundo es decir la sexta parte del planeta le pertenecería a la reina Isabel imagínense tiene también en su poder digo no es ella o sea es la corona británica 150 mil obras de arte de diferentes artistas alrededor del mundo no solo británico sino del mundo también tuvo cerca de 300 perros corgi ve que ella era super fan de estos perritos como nalgoncitos y también peluditos peluditos exactamente y también tenía pues una gran afición por los caballos ella le gustaba mucho apostar y tuvo una gran cantidad de caballos para que vean la importancia del fin de esta era la reina Isabel era jefa de la Commonwealth de esta pues como unión organización de países que si bien son estados independientes ya forman parte de la comunidad europea de la comunidad británica entre ellos por ejemplo están países tan importantes como Canadá Australia Nueva Zelanda Papá Nueva Guinea las Islas Salomón Tuvalu Antigua y Barbuda Jamaica Las Bahamas Belice Granada Santa Lucía San Vicente Granadina San Cristóbal y Nieves todos estos territorios alrededor del mundo son parte de la corona británica por eso estamos pues evidentemente tan el mundo tan al frente de todo esto porque es un hecho histórico a la reina Isabel le tocó vivir la guerra fría la segunda guerra mundial y hasta la pandemia de COVID-19 todos estos hechos históricos que les ha tocado estamos viendo imágenes precisamente en vivo desde el palacio de Buckingham que tiene 700 habitaciones yo no sabía 700 habitaciones tiene el palacio de Buckingham que ya en estos momentos pues luce con la bandera a media asta en señal de luto y perdón mi referencia frívola pero también la serie The Crown la volvió a colocar en el centro de la atención de muchos de quienes vimos la serie a mi parecer muy bien hecha con grandes actuaciones y pudimos también ver esa otra parte de la vida personal de su relación con el esposo de los protocolos que ella misma rompió para tener la fuerza que necesitaba y sobre todo la armada la princesa margarita que si la reina Isabel rompió uno se dice a los rompió todos y ahora les voy a contar un dato que ahorita sí me sacó como un poco medio de onda del príncipe Felipe ellos estuvieron casados 74 años el príncipe Felipe murió el 9 de abril del 2021 a dos meses de cumplir 100 años de edad se murió a los 99 años de edad al príncipe Felipe lo enterraron en una tumba provisional para pensando en el día de hoy a la reina Isabel como se los estaba contando ahorita todos sus funerales y su cuerpo quedará reposando en esta capilla de San George y entonces el príncipe Felipe está en una capilla aledaña a esta capilla ahora que la reina Isabel ya murió después los restos del príncipe Felipe serán exhumados y serán llevados a esta capilla para que pueda descansar junto con su esposa y su esposa pueda descansar junto con su hermana y sus padres y ahora también con su esposo correcto es que Isabel amó profundamente a Felipe profundamente desde que ella era muy joven cuando lo conoció él se fue a sus asuntos de preparación militar y ella desde muy chavita guardaba la foto del príncipe Felipe en su buro con esperanzas de algún día ser su novia y luego se da la historia de amor y así fue lo decretó correcto ahorita pues ya evidentemente ya mandatorios alrededor del mundo están dando sus condolencias pues lo que nosotros hacemos es a través de sus comunicados y también vía Twitter que ya es como todo el mundo ahorita nos enteramos de todo ahorita ya el presidente de los Estados Unidos Joe Biden pues ya dio a conocer sus condolencias y evidentemente mandar sus pues sus buenos pensamientos y rendirle un homenaje a la reina Isabel también curioso es que en la cuenta oficial de Twitter de la familia real ya dieron a conocer un comunicado ya del ex príncipe Carlos y ahí ya lo nombraron como his majesty the king prince charl ya es el rey o sea ya en las cuentas oficiales ya se están manejando están refiriendo a él como el rey Carlos de Inglaterra y como decías mañana es cuando tiene que dar ya su primer discurso ya como rey y su pareja su esposa Camila también ahí hizo un cambio de los protocolos la reina Isabel al decidir que siquiera sea nombrada como reina consorte que antes decían que no lo iba a hacer entonces bueno ella si fue moderna para sus tiempos intentó siempre como decía también la primer ministro que vimos aquí trabajar por la commonwealth por el reino unido y claro es un hecho super histórico si no no está listos de verdad le tocó oye nos encanta tenerte vienes en la semana para seguir yo feliz ya saben que yo feliz estar acá con ustedes con las pruebas lo ven ahorita a partir de las de las dos en el tres como dice Yuri exactamente ahí nos vemos y bueno vamos a otros temas con el fin de trabajar en Pixar una joven que se llama Jessica Plasencia recurrió a su cuenta de TikTok para llamar la atención de la inteligente por lo menos la invitaron a conocer las oficinas de Pixar que me imagino que para un ilustrador una animadora de ser espectacular pues la oportunidad ya la tuviste y tú también como tal vez jefe o que tiene la posibilidad de algún día emplear a alguien más si te brinca este nombre y dices mira que creativa que forma tan tenaz de buscar nuestra atención por lo menos hay que buscarse la oportunidad y eso es lo que siempre yo creo que se agradece y busca una persona cuando contrata a alguien más alguien que se busca la oportunidad aunque no exista o se la labra muy bien Jessica oigan la pelea entre Angelina y Brad Pitt no termina a ver la actriz ha decidido demandar a su ex esposo y por una enorme cantidad de dinero y esto es por el control de un viñedo que tienen en Francia ya los dimes y diretes parece que no termina ya veremos pero aparte esto que Angelina demande se contrapone a la demanda que Brad ya había puesto por Angelina porque supuestamente la demanda que pone este Brad Pitt en Estados Unidos contra Angelina es porque ella supuestamente vendió parte a la competencia del viñedo favoreciendo antes a la competencia que al cliente interino o al socio que en este caso era Brad ay Dios mío pero que chisma estoy en un rollazo por ese castillo porque los viñedos estén todavía activos entonces pues trae lana ya que andamos en internacionales Mariana pon atención pon atención Mariana porque mira la colección de invierno de Valenciaga el título de esta nota se llama chanclas Lalo a ver adelante chanclas chanclas va a decir que la colección de invierno Valenciaga ha generado muchísima polémica y está conformada que hizo The Bottle is Deep o sea en español chanclas de plástico botella exactamente que lanzó hace un tiempo con Justin Bieber pero pues le agregó el logo de Valenciaga y dijo la metahironía y el metamodernismo son los mejores amigos de la moda moderna muchachos supongo que este concepto es metahirónico hacia Valenciaga que se convirtió en marca metahirónica gracias metamamá este está burlando es una especie de burla de este artista está muy bien a mí se me hace acertado totalmente de acuerdo y por supuesto que las chanclas pues no vienen en el catálogo de Valenciaga pero mi amigo dice que no les ofendería que las utilizaran para agregarlas a la colección pues dice ahora se inspira en cosas absurdas cuando creó esta pieza pues fue la verdad parte de un proyecto artístico de sustentabilidad y su amigo Justin Bieber lo apoyó para modelarlas no se pusieron en venta ni nada por el estilo y además dijo que la gente podrá verlo como modas absurdas pero para muchas personas menos favorecidas en el mundo es su realidad y usan las chanclas de botella llevan sus bolsas y sus cosas en bolsa de pasura y usan lo que tienen a la mano para poder cubrir el cuerpo la publicación del artista tiene muchos mensajes de apoyo pues la gente ya comenzó a cansarse de la forma en la que presentan las grandes marcas la ropa y las tendencias pues ahí sí cada quien o sea si existen este tipo de formas de presentar también es porque hay gente que lo consume público consumidor de eso por supuesto pero si es una buena crítica de parte de este artista sobre todo lo que decía ahí en un texto como habíamos comentado aquí que Kanye West su inspiración de cómo vendió una colección era de cómo los homeless buscaban ¿se acuerdan de la gente indigente? correcto que me parece muy desafortunado entonces es una buena burla este artista si se meten a su Instagram tiene más obras de arte basada en burlas de marcas que venden cosas absurdas por grandes cantidades de dinero a mí me parece muy atinado y una de las bueno sí don Zander salud una de las profesiones más arriesgadas en varias partes del mundo es el periodismo en nuestro país definitivamente de acuerdo y oigan chicas ¿de qué se trata esto? aquí salíamos muy bonitas es día del periodista y las botoneras yo soy periodista todos somos periodistas todos somos periodistas aquí pero bueno las botoneras que jugaremos este jueves son dedicadas a los periodistas y que los periodistas publican en periódicos ¿no? correcto entonces de repente nuestros amigos aquí salen a vender el periódico ustedes son vendedoras de noticias ustedes se van a poner su sombrerito de vendedoras de noticias y van a ver las películas tú eres periodista también ponte tú un sombrerito pero no me hicieron tres bueno te lo cedo yo con mucho gusto mira qué bonito te ves ay no porque veo parece que estoy pelón ahí también ahí también la pelota de la película de la película de la película de la película adiós extra extra nos vemos mañana maní tuvo tres maní salió ¿cuántos van? una de la película